Este va a ser un buen año. Este va a ser un buen año. Este va a ser un buen año. Tiene que ser un buen año. Otra vez las clases van a comenzar. Hay muchos sueños que alcanzar. El verano terminó. El verano terminó. El verano terminó. El año ya va a empezar. Hay que volver a estudiar. Las vacaciones se encabaron ya. Yo ya me siento ilusionada. Quiero que un día feliz echarle muchas ganas. Hay esperanza en los corazones. Porque este año va a ser uno de los mejores. En cada una de nosotros de ilusión. De encontrar un nuevo amor lleno lleno de emoción. Y regresando al colegio. Todo el mundo tiene un mismo sueño. Compartimos juntos el deseo. Que este año sea mucho mejor. Otra vez las clases van a comenzar. Sí, hay muchos sueños que alcanzar. El verano terminó. Ya el verano terminó. El verano terminó. De nuevo a estudiar. Hay que volver a empezar. Con geografía, historia y matemática. Tú no lo olvides. No todo es malo. Y aquellas chavas ya nos están esperando. Apenas checo y todo es sol. Ya están hablando de lo hermosa que yo estoy. No te lo creas porque es todo en vano. Pues esos chavos miraban para otro lado. Y regresando al colegio. Todo el mundo tiene un mismo sueño. Compartimos juntos el deseo. Que este año sea mucho mejor. Otra vez las clases van a comenzar. Sí, hay muchos sueños que alcanzar. El verano terminó. Ya el verano terminó. Ya el verano terminó. Otra vez las clases van a comenzar. Sí, hay muchos sueños que alcanzar. El verano terminó. Ya el verano terminó. El verano terminó. El verano terminó. Otra vez las clases van a comenzar. El verano terminó. Yo. Yeah. Oh. El verano terminó. Y ahora sí.